Había dado un respiro en los últimos meses, pero en febrero y marzo el Euribor ha vuelto a subir ligeramente. Esto significa que muchos de los que tienen una hipoteca de tipo variable notarán en sus bolsillos un incremento medio de 70 euros al año. Se ha notado bastante, especialmente en el último año, ha sido un incremento sustancial de la hipoteca. Mal, muy mal, claro, por supuesto. Eso está fatal porque los sueldos ahora mismo no dan para eso. Mi hipoteca no es muy alta, está bastante bien y está bastante protegida. Por lo tanto, no tengo tanto problema en la subida de Euribor. Algunos expertos recomiendan a los hipotecados cambiar sus préstamos a tipo fijo. El cambio de condiciones de hipoteca ya no tiene gastos, gracias a toda la jurisprudencia que ha dicho que no se cobran gastos. Y además, dentro de todo, las entidades todavía ofrecen tipos fijos a unos precios bastante moderados y se puede mantener una economía más o menos estable. Eso sí, pese a la incertidumbre, todo apunta a que el tipo de interés bajará en los próximos meses. Gracias. Gracias.